Na, 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 na El cielo y un atardecer La noche quiere aparecer La luna despidiendo el sol Y va cambiando el color Busco entre la gente y hasta siento tu respiración No pierdas la calima Van y vienen las miradas, sigues con tu juego y yo pierdo el control Vamos a hacer todo lo que quieras hacer Vamos a hacer todo lo que quieras Cuando te sueltas, algo en mí se despierta Y si te acercas, no podré esperar que amanezca Busco entre la gente y hasta siento tu respiración No pierdas la calma Van y vienen las miradas, sigues con tu juego y yo Pierdo el control Vamos a hacer todo lo que quieras hacer Vamos a hacer todo lo que quieras hacer Vamos a hacer todo lo que quieras hacer Vamos a hacer todo lo que quieras Pierdo el control si me miras así, la música fuerte y todo ese swing No controlo mi cuerpo y me pongo a bailar No hay otra forma de disimular lo que quisiera que hagamos los dos Si tan solo nos vieras la luna y el sol Te acercas, te alejas, me encierran tus rejas No tengo problema en cumplir la condena Busco, siento, no pierdas la calma Busco, siento, pierdo el control Vamos a hacer todo lo que quieras Vamos a hacer todo lo que quieras Vamos a hacer todo lo que quieras Vamos a hacer todo lo que quieras